en este subespacio bien dateado, hoy con un nuevo tema de interés para toda la ciudadanía. En la actualidad estamos viviendo un reinicio paulatino de las actividades, en especial de las calaces presenciales en las diferentes instituciones de nuestro país. Un escenario que ha generado todo tipo de opiniones, unas a favor y otras en contra. Pero precisamente, ¿cuál va a ser todo el tema que se va a desarrollar en torno al modelo de alternancia con los estudiantes cuando retornen a las instituciones? ¿Qué va a pasar con la salud pública una vez regresen ellos a las aulas? Van a haber clases presenciales en los colegios públicos y privados de Colombia. Este y otros interrogantes estaremos resolviendo hoy en Bien Dateado. Además, nos estará acompañando un médico especialista que nos ayudará a darnos algunas pautas, herramientas y recomendaciones para salvaguardar la vida de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes una vez retornen la presencialidad en los colegios. Así que usted, padre de familia que está ya en casa, lo invitamos para que desde ya interactúe con nosotros, enviándonos las preguntas que tengan con respecto a este tema. ¿Cómo lo puede hacer? Muy bien, muy sencillo. Llevamos habilitado en este momento la línea de WhatsApp 312-487-0413, ahí está apareciendo en sus pantallas, para que nos envíe una nota de voz corta con su pregunta, su nombre y quizás la región de donde está viendo Bien Dateado. Además, nos puede escribir en nuestra transmisión de Facebook Live, nos deja un comentario y ahí estaremos leyéndolo en tiempo real. Recuerde que estamos emitiendo esta señal también en www.canalinstitucional.tv, en este portal web usted encontrará este y más contenidos. Y es que el regreso a las aulas bajo el modelo de alternancia en esta fase de aislamiento selectivo ha generado todo tipo de reacciones. Hay quienes opinan que es mejor esperar a que precisamente todas las personas estén un poco más en un confinamiento para que podamos de una u otra forma estar de nuevo en los colegios y hay quienes decidieron retornar a las clases para el año 2021. ¡Gracias! Los profesores y padres de familia no aprueban el proceso. No, yo creo que no se debe hacer la apertura de los colegios, porque pues los niños definitivamente ellos como que no son muy conscientes, ellos no van a, pueda que existan las normas en los colegios de bioseguridad y todo, pero a ellos se les puede pasar y obviamente pueden haber los contagios y ellos son los que van a traer el contagio a la casa y pues pueden haber más muertes. Definitivamente habrán muchos padres que por circunstancias de su trabajo y todo, quieren que sus hijos vayan al colegio, pero no ven la magnitud de esta pandemia y no, no es que por ningún motivo lo veo viable. Se lograron cosas como la unión familiar, como que los padres conozcan más a sus hijos, como que estén más involucrados en la parte de educación y bueno, ya vendrán los tiempos para todo lo que a ellos les gusta, sus parques, sus amigos, sus juegos. Yo no estaría de acuerdo en que los hijos volvieran al colegio, porque esto no ha pasado, esto sigue y entonces lo más importante es conciencia y la conciencia ya iría en cada uno de los padres que quieran mandar a sus hijos a exponerlos, pero yo diría algo muy real, que esto es un convenio. Si los papás quieren mandar a sus hijos y los colegios los reciben, todo está bien, pero en caso de que esa zona esté con pandemia, ¿quién responde por los niños? Yo como docente y como madre de familia opino así, pues que no es conveniente en este momento ir a arriesgarnos así, tanto los niños como las personas que vamos a estar, los papás, los profesores que son mayores de 50, 60 años que tienen enfermedades de base. Yo no estoy de acuerdo porque sería muy riesgoso, ya hemos visto cuántas personas han fallecido, cuántos contaminados hay diarios. Ahorita que reabrieron todo, pues va a haber más contaminados, yo no estoy de acuerdo porque va a ser terrible. Yo pensaría que por este año no deben los niños regresar al colegio. Ir mirando más bien si el año entrante va bajando la epidemia, ir mirando cómo los colegios van a hacer una reestructuración. Los niños tienen que adaptarse a las situaciones que lleguen y la realidad que se está viviendo. Y nosotros los padres concientizarlos, pues, que por salud, por guardar nuestras vidas, debemos ya adaptarnos al nuevo sistema mientras llega la vacuna o va bajando la epidemia. Frente al retorno semipresencial a clases a través del decreto 1168 es una irresponsabilidad muy grande. Considero que hablar de un retorno a clases, sea presencial o semipresencial, es sumamente irresponsable. Creo que como docentes abogamos por el derecho a la salud y por el derecho a la vida. Creo que la experiencia de otros países lo que nos ha mostrado es que el tema del retorno a clases, lo que ha provocado es aún más agudizar el problema de contagios. El decreto 1168 explica que los colegios privados tendrán la potestad de decidir si implementan este modelo de alternancia o esperan que en el 2021 se reanuden las clases con el consentimiento de los padres cumpliendo las medidas de bioseguridad establecidas en cada municipio. Y es que justamente instituciones educativas, padres de familia y docentes analizaron el regreso presencial a las clases. Todos coinciden que es muy importante que los estudiantes retomen el estudio en las aulas, pero todavía no tienen muy claras las condiciones de la reapertura. Este es el contexto de los actores dentro del entorno educativo. Desde la AED, nosotros como el sindicato mayoritario de maestros y maestras de Bogotá queremos decirle a toda la comunidad educativa que estamos listos para volver en cualquier momento al colegio. Hasta el momento ninguna de las 380 instituciones educativas de Bogotá ha sido adecuada para el regreso de los niños y niñas de la ciudad. La posibilidad de la apertura de los establecimientos educativos todavía la vemos lejana. Creemos que no va a haber un real aprovechamiento de la actividad escolar por varias razones. La primera, si pensáramos en un aforo del 20%, significa que uno de cada cuatro niños serían los que tendrían aprovechamiento por semana. Es decir, el niño no iría sino una vez a la semana. Y nos quedan prácticamente siete semanas, pues serían siete días de clases para los niños, para cada niño. Eso no representa realmente ni en la calidad ni en la oportunidad ningún resultado. Debemos empezar a listarnos. Muchas instituciones, por ejemplo, no tienen en este momento los medios, no han definido los protocolos, no han definido cómo van a ser los grupos. Es por esto que nos toca empezar a trabajar en esto. Red Papá se ha unido a Educación Segura Allá, una iniciativa de académicos, congresistas y muchos educadores. Y la invitación es esa, a prepararnos para poder hacer ese regreso al aula seguro y contextualizado. Un ambiente seguro de regreso a clases implica tomar medidas de promoción y protección de la salud, la adecuación de los espacios físicos y medidas para mitigar el riesgo de contagio que protejan a los estudiantes, docentes, administrativos, empleados de servicios generales y las familias respectivas. También implica la garantía de una educación virtual con calidad para quienes decidan no asistir y la estabilidad y mejora continua en la formación docena de las vocales. El estudiante pronuncia las combinaciones de mi cuenta en... Personalmente sí me sentiría segura en la medida en que tengo unos protocolos de bioseguridad personales. Sin embargo, pues no podría garantizar que la población que esté a mi cargo vaya a tener una seguridad completa. Es decir, no puedo garantizar que mis estudiantes sigan los protocolos, que es, digamos, una de las preocupaciones más grandes de nuestro sector. Además, que no puedo hablar por mí sola, porque yo sé que tengo compañeros que tienen enfermedades de base que les va a afectar bastante el hecho de reingresar al aula, así como también compañeros de edad, que son muy mayores, y el hecho de estar en contacto con los estudiantes puede poner en riesgo la salud de ellos también. Entonces, lo que nosotros le estamos diciendo a los padres y madres de familia es, un año escolar se puede recuperar, la vida no. No nos apresuremos y exijamos las garantías necesarias para volver. ¿Cuál es el escenario de regreso a clases en el país? ¿Qué planes viene implementando el Ministerio de Educación para que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes retomen los estudios en las aulas? Para hablar de este tema, hemos invitado a la viceministra de Educación, Prescolar, Básica y Media, la doctora Constanza Larcón, que ya se encuentra con nosotros. Muy buenos días, doctora Constanza. Y la primera pregunta puntual es, ¿ya están autorizadas las clases en este momento en las instituciones educativas de Colombia? Sí, Carlos Andrés, nosotros la autorización, como tú la nombras, nosotros lo dimos desde el mes de junio, desde el 13 de junio, el Ministerio de Educación Nacional entregó a toda la comunidad educativa los lineamientos para el tema del retorno gradual, progresivo a las instituciones educativas. Desde ese momento, iniciaba la fase de lo que hemos denominado alistamiento y planeación, que es toda la fase donde las entidades territoriales, o sea, las secretarías de Educación han venido haciendo su caracterización, evaluando las condiciones, hablando con la comunidad educativa, organizando a los gobiernos escolares, para que evidentemente sobre esto estemos preparados y estemos listos para que en el momento en que cada secretaría de educación decida iniciar, pues ya estén unas condiciones generadas para el retorno de los niños a las instituciones educativas. Así que desde el mes de agosto ya se podría iniciar, como se ha iniciado, digamos, en algunos sitios del país. Y después ya de la última normatividad, cada secretaría de educación ha venido agilizando, incrementando, digamos, las acciones en torno a generar esa preparación para el regreso a las aulas en alternancia, es decir, combinando acciones en instituciones educativas a nivel presencial con procesos de trabajo también autónomo, acompañado, dependiendo cómo se organice el servicio educativo en casa. Viceministra, ya que usted lo menciona, precisamente, ¿cómo van esos pilotos de alternancia para el regreso a las clases presenciales en el país? Bueno, sobre esto, Carlos Andresa, me parece importante poder comentar varias cosas. Son varias las secretarías de educación que hoy ya se encuentran en un ejercicio activo en los temas de alternancia. Primero, decir que al 100% de los establecimientos educativos, más de 48 mil sedes educativas que tenemos en todo el país, se les enviaron unos recursos para poder iniciar las primeras adecuaciones a nivel de bioseguridad. Porque acá el mensaje que hay de fondo, Carlos Andresa, es que todo el país nos estamos organizando para la alternancia. Lo que varía, lo que define cada entidad territorial es el momento preciso en que inicia el esquema. Pero la preparación ya es una directriz del sector y ya todos estamos en esta lógica. Entonces, primero, se enviaron unos recursos a las secretarías de educación para que iniciáramos este proceso, para que cada una de ellas ya pudiera ir organizando aspectos básicos, compras básicas relacionadas con temas de bioseguridad. Y vale la pena decir sobre esto, Carlos Andres, que en las comunidades indígenas, las zonas ya se encuentran en este momento directamente no solo en el proceso de implementación de protocolos, sino que ya los niños están asistiendo. Muchas comunidades indígenas, por ejemplo, en la Sierra Nevada, en residencias escolares, en zonas rurales, son comunidades pequeñas que han venido mirando variables como que los maestros vivan en la misma zona, como que sea un número pequeño de estudiantes, los niveles de afectación del COVID sean bajitos en el territorio, en esa zona, las familias estén tranquilas. Y así ha sido el mecanismo a través del cual ya directamente en contexto y directamente en cada territorio se han tomado las decisiones de iniciar con el esquema de alternancia. Viceministra, algunos ciudadanos reportaban algunas necesidades de conectividad y herramientas, como acceso a tabletas, computadores, para su ciclo escolar y educativo. ¿Cómo ustedes vienen atendiendo esta situación desde el Ministerio? Bueno, ahí sobre el tema de conectividad de Carlos Andrés es una pregunta fundamental. Fue de las primeras alertas, obviamente, que hicimos desde el mismo ministerio y desde el mismo gobierno cuando ya nos vimos abocados al tema del aislamiento preventivo y era cómo íbamos a manejar los temas de conexión con los estudiantes. Es decir, no solamente en temas de conectividad directamente, sino cómo íbamos a manejar la comunicación y cómo íbamos a poder permanecer en contacto, el contacto entre los maestros y los niños, niñas y adolescentes que son los fundamentales en este proceso, principalmente en estos cerca de seis meses que llevamos en trabajo académico en casa. Entonces, ahí empezamos a hacer varios procesos. El primero fue orientar hacia otro tipo de herramientas porque claramente nosotros nos dimos cuenta que la infraestructura de conectividad no iba a llegar pues en un tiempo récord. Se han hecho unas inversiones y unos esfuerzos muy importantes a partir de una alianza muy fuerte con Mintic. Aún así, la reacción inicial, la más rápida del sector educativo fue empezar a mirar de qué manera nosotros podríamos facilitar que los contenidos digitales que hemos venido preparando con los cuales a las dos semanas de haber entrado ya directamente en el proceso de aislamiento preventivo se entregó a la comunidad educativa que fue toda la reorganización del portal Colombia Aprende con muchos contenidos, más de 80 mil contenidos digitales. Entonces, lo que hicimos fue facilitar con Mintic la creación de un canal específico a través de los cuales personas que no tuvieran, familias que no tuvieran en ese momento ni condiciones económicas ni acceso a la compra de un plan de datos pudieran acceder por un canal directo a todo el material que teníamos en la página de Colombia Aprende. El otro tema, esa fue una de las medidas que se desarrollaron. La otra estuvo referida a la prioridad que le dio el ministerio, que le dio Mintic, para poder priorizar a aquellas familias que iban ellos a beneficiar con un internet gratuito o a muy bajo costo durante cuatro meses. Y se les dio prioridad a los que desde el sector educativo reportamos como unas listas, digamos, ya identificadas de qué grupos o qué familias podrían beneficiarse de manera rápida, digamos, a través de los operadores de servicio para poder garantizar que tuvieran el subsidio de plan de datos durante cuatro meses. Entonces, preguntabas también, Carlos Andrés, porque uno dice, bueno, los temas de conectividad, pero el tema de conectividad no soluciona lo educativo. Si no hay computadores y si no hay tampoco posibilidades de poder garantizar esa comunicación entre los maestros y una orientación y una iniciativa, una intencionalidad pedagógica en lo que se va a enseñar, pues igual la conectividad no se constituye en la solución a fondo que nosotros tenemos o estamos buscando desde el sector educativo. Entonces, ahí avanzamos, reorganizamos el programa de computadores para educar y ahí en eso, en ese ejercicio, en ese momento nosotros logramos cambiar la forma, el mecanismo a través del cual nosotros entregábamos los temas de computadores para educar, perdón, y esos 83.300 equipos que se entregaron ya en esta ocasión no iban a la institución educativa, sino que lo que hicimos fue cambiar el alcance, cambiar el lineamiento, que este es un trabajo, ustedes saben que computadores para educar es un programa de Mintic que se trabaja en coordinación con el Ministerio de Educación, pero es liderado por esa cartera. Pues acá lo que hicimos fue cerca de 78.000 computadores para niños directamente, niñas y adolescentes, hicimos un énfasis con los estudiantes de educación media, donde nos preocupa pues estos últimos dos años académicos, digamos que tienen, porque no va a ser posible de manera muy fácil lograr suplir ese rezago que nos va a presentar a nivel académico este año de pandemia, y el resto de los computadores se les enviaron a los maestros también para que ellos pudieran, con contenidos, estos son computadores, que si al lugar donde van no hay conectividad, el computador llega ya con una cantidad de material grabado, listo para que el estudiante pueda utilizar. Viceministra, permítame, finalizo con esta pregunta y es acerca de la pedagogía que ustedes están realizando tanto para los gremios de colegio, los administradores de este colegio, y también los niños, niñas, jóvenes y adolescentes para retornar las clases presenciales en el territorio nacional, ¿cuál es esa pedagogía que ustedes están haciendo? Carlos Andrés, ahí se han hecho muchísimas, muchísimas acciones, pero claramente ahí el trabajo sigue siendo un reto importante para el sector educativo. En primer lugar, nosotros mantenemos durante, lo hemos mantenido durante todo el tiempo en que hemos estado en el marco, digamos, del trabajo académico en casa, como lo hemos denominado desde el Ministerio de Educación, una conexión directa y un relacionamiento directo, permanente y pertinente, pues en tanto que hay un equipo dispuesto a solucionar, acompañar a cada entidad territorial con cada una de las inquietudes, recomendaciones, preocupaciones que tiene. Esto va desde aspectos puramente técnicos hasta también apoyo y acompañamiento a nivel emocional. Esto ha sido un reto muy grande para el sector, nuestros maestros y nuestros directivos docentes también se han visto muy afectados por los mecanismos, las formas y en muchos momentos falta de condiciones para que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. Desde que nosotros empezamos este proceso, la primera orientación, la primera guía que nosotros sacamos en marzo para las Secretarías de Educación fue una guía para trabajar los temas de desarrollo y educación socioemocional para los niños, para las familias y para los maestros. Esto nos ha generado todas las, digamos, un conjunto de reacciones y de emociones que han estado asociadas a la incertidumbre inicialmente, pero ahora mucho más a la preocupación, a la angustia, al miedo, a los temores que han tenido las familias y en muchos casos los niños también. Y ahí la orientación ha estado es cómo podemos acompañar a las secretarías, a los directivos docentes para que desarrollen múltiples acciones, actividades, desde conferencias, charlas, piezas comunicativas, comunicaciones directas con las familias, formación a los maestros para que a su vez lo trabajen con las familias, pero principalmente un debate abierto, amplio, espacios que han trabajado las secretarías de educación para poder escuchar cuáles son las preocupaciones de las familias, las angustias, porque aquí hay un, digamos, una combinación importante de emociones alrededor de estos temas. Ellas sienten miedo, pero también sienten la presión de tener que salir a su trabajo, pero también la presión de un niño que ya, un adolescente que en este momento ya empieza a tener manifestaciones importantes o secuelas importantes por el tema del aislamiento ya constante. Vamos a cumplir, digamos, sobre esto ya cumpliríamos casi todo el año académico en unas condiciones que claramente no son las naturales ni las adecuadas para el desarrollo de los niños. Entonces, también hay mucha información que va de lado a lado. Digamos que ya superamos ese momento donde el tema noticioso era como contraponerse la vida o la educación o la vida. No, ya nos dimos cuenta que esto es garantizar las condiciones de vida y de seguridad para un niño, es respetar los derechos fundamentales de los niños, es salvaguardar el derecho a una educación de calidad y es en ese sentido de manera corresponsable entre la familia, el Estado, la sociedad civil, generar mecanismos que nos permitan a nosotros facilitar esa reapertura gradual, tranquila, progresiva de los establecimientos educativos para que la gente vuelva a generar confianza, las familias vuelvan a tener la tranquilidad de empezar a compartir otro espacio social, poder trabajar entre todos en una condición, una posibilidad que nos permita ese gran propósito que no tiene otro color político distinto, sino al de una educación de calidad para los niños en este momento. La Universidad de Educación, la doctora Constanza Larcón, atendiendo hoy el llamado de Bien Dateado para hablar precisamente sobre el regreso a las clases presenciales en las instituciones educativas del país. No se muevan porque en instantes estará con nosotros un médico especialista hablando sobre todos los cuidados que ustedes deben tener con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de retornar a las aulas. En Colombia hay aproximadamente 2 millones 400 estudiantes en las zonas rurales, de ellos un 17% tienen acceso a computador y a internet. La pandemia evidenció algunas necesidades de conectividad y herramientas para el cumplimiento del ciclo escolar. Para ello el Ministerio TIC y el Ministerio de Educación vienen trabajando en diferentes estrategias. Conocimos la historia de dos jóvenes, uno en Cundinamarca y otro en Tolima, quienes nos narran su experiencia de estudiar desde casa. Bueno, la experiencia no es que sea muy buena, ya que uno no entiende muy bien por las clases virtuales como las presenciales, ya que los profesores las explicaciones de los trabajos las mandan por videos, audios o mensajes de texto y por esas causas uno no entiende muy bien. Mi experiencia con las clases virtuales ha sido regular, pues para nadie es un secreto que la conectividad en los municipios sigue siendo regular. Pues la verdad no, ya que no tengo wifi, la señal es muy mala y los datos no cogen muy bien. Toca salir a lugares muy lejanos para poder hacer estas clases de tareas para entender muy bien y poderse uno salir adelante. Y lo ideal en muchas ocasiones sería un computador debido a que las guías tengo que ampliarlas para mirar muchas veces gráficas, mapas, porque la letra no es tan legible y esto me genera fuertes dolores de cabeza. Bueno, la cuestión es salir donde los vecinos, donde coja buena señal, salir a los montes. En muchas ocasiones he tenido que recurrir a mis vecinos en búsqueda de una buena conectividad debido a que muchas clases se me pausan o se traban mucho y no entiendo la explicación. Pero hablando en general, tengo muchos compañeros que viven o alejados del casco urbano o en la zona rural y su conectividad no es buena o muchas veces ni siquiera tienen conexión a internet. Entonces, lo que le toca hacer, poniendo de ejemplo a mis compañeros del campo, es esperar a que el carro de la línea le suba las guías y si el carro de la línea no está dispuesto a hacer esto, tienen que esperar a que otra persona les haga el favor o a que algún familiar baje al casco urbano por las guías y perderse una así de la explicación. Pues lo único que tengo que decirles es que no se desanimen, que así toque hacer el máximo esfuerzo para poder salir de esta, que nos podamos graduar, que podamos pasar el siguiente año, así toque salir a donde sea para buscar señal o para buscar ayuda, que nos presten un celular para poder grabar un audio o enviar alguna actividad por WhatsApp, por YouTube, por correo, que nos den por vencidos y el mayor esfuerzo para todos. Mi consejo para los niños o jóvenes que estén estudiando y tengan problemas con la conectividad o con cualquier otro tema de la virtualidad es que no se rindan, que estudien y que si se sienten perdidos, atrasados o cualquier cosa así, busquen ayuda de un compañero, busquen explicación de los temas con algún compañero cercano para que no se atrasen de las guías. Y es que justamente un grupo de investigadores en educación analizaron las implicaciones que deja este momento de la formación académica en tiempos de pandemia, concluyeron que el desarrollo cognitivo y emocional se ve afectado por la no presencialidad. Este es el análisis. Los hallazgos más importantes que encontró el Centro de Investigación e Innovación CEDINFES frente a la formación de los estudiantes es que el 32% de los estudiantes considera que las clases presenciales son mejores que las clases virtuales. El 29% de los estudiantes considera que son más interesantes las clases virtuales y aprenden mucho más que las clases presenciales. Ahora, frente al desarrollo de la evaluación y si los estudiantes se sienten preparados para ser evaluados después del aislamiento, el 36% de los estudiantes consideran que están de acuerdo en que puedan ser evaluados, frente a un 29% que no están de acuerdo frente a las evaluaciones después del aislamiento, ya que sienten que sus clases no los han preparado lo suficiente. Los estratos más bajos viven en espacios más cerrados, sin biblioteca, sin jardín, con más angustia y con menos posibilidades. Donde la edad es más difícil para los pequeños porque son menos autónomos, tienen menos niveles de lectura, tienen mucho más dificultad para socializar de otras maneras. Vivir cinco meses y medio con unos padres autoritarios es una desgracia en realidad para un niño porque estos padres maltratan, humillan, deterioran el autoconcepto, y por lo tanto generan deterioros en la personalidad. El acto psicológico en nuestros niños y jóvenes de Colombia con este césar de actividades puede dividirse en dos, en positivo y en negativo. Lo positivo ha sido aprender que la familia es importante, tener que tolerar a los demás, saber trabajar en equipo, y además realmente ponerle empeño y empuje a todo lo que se hace en familia para lograr muy buenos resultados. Sin embargo, hay niños que tuvieron un impacto muy negativo porque sintieron mucho la ansiedad de sus padres por la pérdida de sus empleos, la escasez de plata y realmente también toda la parte de la tristeza por el fallecimiento de familiares e incluso todas las noticias que se dan en los noticieros y esa incertidumbre de no saber cuándo se va a terminar. Frente a las habilidades psicopedagógicas hay algunas dificultades. El estrés, el agotamiento por la carga exagerada de las actividades escolares en las verbalizaciones de los estudiantes es un aspecto a mejorar. Esto ha bajado el rendimiento de los estudiantes que en un comienzo no lograron tener una disciplina de trabajo y una responsabilidad satisfactoria y generó dificultades psicopedagógicas. Con alguna frecuencia las sociedades necesitan de estas crisis para avanzar. Yo personalmente creo que este va a ser el caso a nivel educativo. Volveremos a preguntas fundamentales. Reconoceremos que la ruta que traía de la educación era muy equivocada con múltiples asignaturas totalmente fragmentadas con un currículo muy impertinente y sin lograr lo fundamental que los niños aprendan a leer, pensar y convivir. A esa escuela volveremos a una que enseñe cosas mucho más importantes de lo que hoy estábamos haciendo. La interacción social para los estudiantes es vital. La interacción con sus compañeros y con sus docentes hace que el trabajo colaborativo y el aprestamiento de la enseñanza al aprendizaje sea un aspecto relevante. ¿Está listo el país para retomar las clases presenciales? ¿Cuáles son los riesgos en temas de salud en el marco de la pandemia de regresar de nuevo a las instituciones educativas? Para responder este y otros interrogantes, hemos querido invitar a esta hora al doctor Luis Jorge Hernández. Él es médico epidemiólogo, además de saludista y también profesor de la Universidad de los Andes. Doctor Hernández, qué gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias al canal institucional por esta convocatoria. Doctor Hernández, nuestros televidentes ya están prestos para participar. Les recuerdo rápidamente los canales. Está la línea de WhatsApp 312-487-0413 para que nos envíe una nota de voz con su pregunta o inquietud. También puede irse a nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram como arroba institucional TV y aquí ya tenemos participación de gran parte de los colombianos. Y nos hacen la primera pregunta, doctor. ¿Cuáles son las medidas claves que deben tener las escuelas para controlar los contagios? Las medidas claves son sencillas. Son muy sencillas. Son cuatro medidas nomás. Uno, higiene respiratoria. Niños con tapabocas, comunidad educativa, maestros, todos con tapabocas. Dos, lavado de manos. Al menos siete, ocho veces al día. Veinte segundos. Tres, limpieza de superficies. El teclado del computador, del celular, la superficie del pupitre, las manijas de las puertas, las chapas. Y cuarto, distancia social. Cuando una persona, un niño, una niña, se pare y abra sus bracitos, no van a estar otras personas alrededor. Si cumplimos esas cuatro medidas, vamos a salir bien. No necesita mascarilla, no necesita otra gente fluido, no necesita nada más. Son esas cuatro medidas. Son muy simples. Avanzamos en esta mañana precisamente leyendo a nuestros televidentes, escuchándolos también en sus notas de voz. Le traslado la siguiente pregunta que nos hacen. ¿Cómo puedo controlar el miedo de mandar a mis hijos al colegio sabiendo que pueden contagiarse? El miedo, hay que vencer el miedo. Si cumplimos las cuatro medidas que se llaman de mitigación, no va a haber problema. Pueden mandar tranquilamente los niños al colegio. Recordemos que siempre el virus va a estar circulando. Seguramente ya hemos estado en contacto con el virus al salir al mercado, al salir a la calle, al dar una vuelta. Tendríamos que andar en una burbuja para no estar en contacto. Lo que se trata de estas medidas no es para que no se transmita el virus, sino para disminuir al máximo la velocidad de transmisión. Si hacemos esas cuatro medidas, un papá, una mamá, yo ahora mismo soy padre, podemos mandar a nuestros hijos al colegio tranquilamente. Esas cuatro medidas funcionan. Distancia física, lavado de manos, tapado, calentidad de superficie. No hay que hacer nada y vencer el miedo. No va a pasar nada. Perfecto. Seguimos en esta interacción en tiempo real con nuestros televidentes. Me voy para Arroa Institucional TV, es nuestro Instagram. Nos pregunta, ¿para la salud de los estudiantes, ¿encuentra viable volver a clases y alternar los estudios en casa? Podemos hablarlo desde su punto de vista, en este caso, la medicina, doctor. Totalmente. Un confinamiento prolongado afecta a los niños, a las niñas. Los afecta psicológicamente. La facta de actividad física. Hay estudios, ustedes lo decían antes en la nota, cómo se produce ansiedad y depresión en los niños, en las niñas, en los adolescentes. Es hora de ir viendo ya pilotajes de apertura de colegios, de universidades, de las escuelas. Es necesario por la salud psicosocial. Los niños no están haciendo actividad física, están sometidos más a riesgo. Recordemos que estar guardado en la casa tampoco es efecto de protección, porque alguien sale y puede traer el virus y eso en a efecto tiempo. Al virus le gustan los espacios cerrados. Entonces, si el niño va a ir al colegio, guardar las cuatro medidas y no hay problema por su salud mental, es necesario ir haciendo pilotajes de apertura en colegios. Es el doctor Luis Jorge Hernández entregándonos precisamente pautas y recomendaciones para cuando nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes regresen a las clases de forma presencial. Los continuamos leyendo. Veo para Arroba Institucional TV, es nuestro Instagram y nos dice la televidente que hay de cierto de que los niños tienen baja nivel de transmisibilidad del virus, doctor. Sí, los estudios y que lo hace realidad el mismo ministerio, es que todas las personas podemos ser portadores, pero los niños, los niños hay que vivirlo en dos, en los niños de jardín y en los escolares. Los niños de preescolares son menos de cinco años, parece que pueden ser más transmisibles. Los escolares no tanto, pueden ser portadores asintomáticos en un 10, en un 30%. Son pocos transmisores los niños, los escolares, son más los preescolares. Por ahora los preescolares no se ha abierto en la casa y pueden salir a paseo, pero los niños escolares ya pueden ir saliendo porque son pocos transmisores. Pero no nos confiemos, con las cuatro medidas vamos a salir bien. Avanzamos en esta mañana, leyéndolos en Bien Dateado, nos pregunta un televidente, desde su punto de vista, doctor, cómo controlar el tema de los niños en las aulas, sabiendo que no deben ser numerosos por el virus. Sí, los aforos no deben ser mayores del 25%, esto está pasando, deben ser limitados. Y con esa alternancia, no va a haber plenitud, pero es poco a poco la progresividad. Fíjense que países como Francia, como Israel, España, abrieron y tuvieron que cerrar rápido. Hacerlo progresivo como se está haciendo en Colombia, y ya lo decía la ministra, la viceministra, es clave, es alternancia. Los niños unos días en la casa, otros en el colegio, los niños lo manejan bien, y mucha información y explicarles al niño sobre el virus, informarlos, hablarles de la pandemia, por qué están haciendo eso. Los niños lo entienden muy bien y lo manejan muy bien. Hay que sensibilizarlos y volverlos agentes comunitarios para que ellos cuiden a los adultos también. Hablemos, doctor, precisamente de la otra cara y el entorno educativo, en este caso de los docentes, los profesores y los tutores, y precisamente le quiero trasladar esta pregunta que nos hacen en Arroba Institucional TV. ¿Qué tipo de cuidados y guía debemos tener tutores y profesores de cara al virus? Bueno, los tutores y los profesores, tanto de jardines, colegios, escuelas, universidades, si tienen factores de riesgo, es mejor quedarse en casa. Personas con hipertensión, diabetes no controlada, no controlada, si está controlada así puede salir, sobrepeso, obesidad o enfermedades que produzcan baja las defensas, está en tratamiento de cáncer, está en tratamiento de una enfermedad reumática que necesita utilizar drogas que bajen las defensas, es mejor, no es penuerte. Lo mismo, si los niños van a la escuela, al colegio, pero en la casa hay mayores de 70 años, hay personas con enfermedades crónicas, el niño o la niña debe usar tapabocas en la casa y guardar distancia social, porque podemos contagiar a otras personas, adultos mayores o con enfermedades de VAR. Entonces, esas medidas son importantes de tener en cuenta en los profesores. Si el profesor no tiene factores de riesgo, lo mismo, tapabocas, distancia física y lavado de manos. Permítame, nos vamos para el otro canal de comunicación, la línea de WhatsApp 312-487-0413, recuerde, donde usted nos puede enviar una nota de voz con su pregunta, y con el médico Hernández estaremos dándole respuesta, así como lo hace nuestro televidente. Muy buenos días, yo soy bisabuela Irma Mora. El tema sobre el regreso a clases presenciales, mi pregunta es, ¿estamos aptos con los cuidados de desinfección, aislamiento y muchas cosas más? Porque si no obedecemos con leyes de pago, ¿qué esperamos de los adolescentes que están en cambio de rebeldía? Gracias, bendiciones. A usted, doña Irma, muchas gracias. Doctor, ¿qué le podemos decir? Sí, primero, tranquilidad, no es necesario asustarse. Asustarse, es importante que muchos niños, niñas y adolescentes van en el transporte público. Puede que en el colegio esté bien todo y haya la distancia física, haya lavado de manos, pero hay riesgo de contagiarse por el camino, entre la casa y el colegio, en el transporte masivo. Importante acá, el lavado de manos, al salir de la casa, cuando llegue al colegio, a lavarse las manos porque el niño está en contacto con la varilla, con la manija del bus. Siempre usar tu tapabocas, no hablar, los niños no deben hablar en el transporte masivo, no hablar en la buseta, en el colectivo, en el transporte, en el tranquilino, no deben hablar. Y guardar la distancia física. Si hacen eso, vamos a estar bien. Hemos visto a los adolescentes en general muy juiciosos, inclusive le dicen a los adultos desde el uso de tapabocas. Los adolescentes pueden ser cuidadores entre ellos y cuidadores de los adultos. Doctor Hernández, pues precisamente ya que usted va en esa vía del transporte, le quiero plantear esta inquietud que nos hacen a través de Arroba Institucional TV. Hay un espacio y precisamente es la ruta escolar, dice nuestro televidente. ¿Qué cuidados debe tener mi hija de camino al colegio? Usted ya mencionaba a uno en los transportes públicos, pero creo que la ruta escolar también se convierte en un escenario diferente para tener precaución y tener en cuenta en este entorno. Sí, la ruta es clara y clave. Si los niños van en ruta escolar, esa ruta debe ir con mitad del aforo. Va a ir con mitad del aforo porque el aforo, es decir, el cupo, lo que la alcaldesa Claudia López llama el cupo epidemiológico, el aforo epidemiológico no va a estar completo. Entonces, los niños deben ir preferiblemente en sus sillas, con distancia de un puesto entre niños, preferiblemente no hablar entre ellos, hay que informarles por qué las medidas de precaución y limpieza de superficie. No es necesario que los niños usen guantes, no es necesario que usen mascarilla facial, que los manden con traje de astronauta. Eso no es necesario y no sirve para nada, entre otras cosas. El bus, no tener, no prender el aire acondicionado, y en Bogotá pues no es necesario, pero en otras ciudades que puedan tener las ventanas abiertas cuidando la seguridad de los niños es preferible, no utilizar aire acondicionado. Si hacemos estas medidas, no va a pasar nada y disminuimos la transmisibilidad del virus. En los países que lo han hecho bien, en algunas regiones de España, de Corea del Sur, ha funcionado y no ha habido problema. Doctor, finalmente, un consejo precisamente para manejar las emociones de los adolescentes y los más pequeños en este retorno presencial, en estas pruebas pilotas, ¿qué se van a hacer? Un consejo es no meter miedo, porque todo el mundo asusta. Entonces, están diciendo, vamos bien, pero esto se va a reventar, esto va a ser peor. No, el mensaje es positivo. Eso ocurre en todas las pandemias. La pandemia va bajando, puede que haya algunos picos que se infecten personas nuevas que no se han infectado. Todos nos vamos a infectar en algún momento. Recordemos que hay tres tipos de personas. Los activos que tienen coronavirus, podemos ser portadores asintomáticos. Dos, los recuperados ya nos dio. Y tres, somos susceptibles. No nos ha dado, pero nos puede dar. Comportémonos todos como si tuviéramos el coronavirus en la ocorrofaringe. Tenemos que hablarles de la pandemia a los niños y a las niñas, a los docentes, sin asustarlos, diciéndoles las cuatro medidas y que ellos son agentes de protección, sin meter miedo. Vamos a salir bien. Sí, señor, de seguro. Vamos a salir bien. Doctor Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo, profesor de la Universidad de Los Andes, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Carlos, y al canal institucional por esta importante iniciativa. Nosotros continuamos en Bien Dateado, precisamente hoy hablando sobre todos los protocolos y medidas que se deben tener en cuenta al momento de llegar a la presencialidad en las distintas instituciones del país. Para mantener seguros a los niños, niñas y jóvenes dentro de los colegios y las escuelas en Colombia, es muy importante que tengan en cuenta estas medidas que se van a tomar precisamente para evitar la propagación del COVID-19 al interior de estas instituciones. En cuanto al retorno a la presencialidad de los colegios, en APE hemos pensado seguir las indicaciones que ha determinado la Secretaría de Educación, como ya las conocemos, el KID, el uso tanto para estudiantes como para docentes, el ingreso al colegio de las medidas de desinfección en tapete, del lavado de manos, de la toma de temperatura y el registro, y luego la desinfección de los niños, la ubicación en los sitios señalizados previamente. Primero, un ingreso seguro. Este ingreso seguro va a ser con la protección de tapabocas de nuestros estudiantes, el uso de gel desinfectante, el paso por el tapete, la toma de registro de temperatura. Lógico, no con el 100% de los estudiantes, sino con un porcentaje mínimo para el uso de nuestras instalaciones en la institución. Los docentes que por su edad o por su dictamen médico no puedan asistir a la institución, ellos trabajarán desde la parte virtual con los estudiantes que ingresan a la institución y con los estudiantes que están en casa. Venimos adelantando los diferentes protocolos de bioseguridad, como lo establecen los anexos, entre esos la higiene de manos adecuada y frecuente, que los niños tengan por lo menos 20 segundos de contacto con agua y jabón, pero sobre todo caigan un aseo pertinente de sus manitas, el manejo de tapabocas desde su postura, cómo usarlo, cómo retirarlo de forma pertinente, las recomendaciones que debemos seguir al respecto del manejo de estos tapabocas y en su momento cómo desecharlos en caso de que no sean reusables o relavables. También tenemos campañas de conciencia frente a cubrir, por ejemplo, el rostro con el antebrazo al momento de estornudar y toser, cosa que a veces los niños también tienen dificultad. Junto con los docentes, pues estamos mirando cuál es la mejor estrategia para que los niños sean conscientes de este ejercicio. La adecuación de salones para la producción de las clases en alternancia, preparar un grupo de estudiantes dentro de las instalaciones y otra fuera de manera simultánea. Pero lo que queremos es que el niño pueda vivir esto con una alegre y gozosa experiencia. Entonces, por ejemplo, entrando tenemos videocámeras de reconocimiento facial y toma de temperatura, como hacemos en la red de puertos cuando pasamos, de manera que el niño naturalmente se mete en el colegio, pueda jugar. El distanciamiento es un gran juego. Estudiar los testos y el distanciamiento se vuelve una forma como tener presente a los demás que están en el salón virtual. En son, es una gran experiencia de gozo, de alegría poder regresar a clase. Mientras se mantiene en evaluación los planes piloto, ponga mucha atención a esta información que le vamos a entregar para que los estudiantes y los hijos puedan llevar de la mejor manera sus estudios. Recuerde que en Bien Dateado te acompañamos en casa. El Gobierno Nacional estudia un plan donde niños, niñas y jóvenes puedan volver a las aulas en un escenario de alternancia. Si vives en un municipio no COVID, recuerda que se ejecutarán planes piloto probando las variables de bioseguridad para el regreso a clases concertando esta decisión con los padres de familia. Los colegios deberán cumplir con garantizar el distanciamiento físico de dos metros entre los alumnos, tener dotación de elementos para desinfectar el calzado, llevar un registro de temperatura a todos los estudiantes. No se permitirá la presencia de profesores mayores de 60 años y niños menores de 2 años. Para el caso de los estudiantes, recuerda, el uso del tapabocas será obligatorio. Se evaluará y evitará el consumo de alimentos. El lavado de manos y desinfección de la ropa será estricto. Si tu hijo o hija mantiene una educación desde casa, a través de guías o mediante formación virtual, asegúrate de acondicionar un espacio cálido, cómodo y propicio para que pueda concentrarse. Oriéntalos en el diseño de una rutina de agendamiento creando un calendario de actividades para que ellos sientan que están en el colegio. Evita crearles distracciones durante las clases. En Bien Dateado te acompañamos en casa. Esperamos haberles llevado información de su interés aquí en Bien Dateado. Recuerde, si tiene algún tema que le gustaría que desarrolláramos a través de la pantalla del canal institucional en este espacio, es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es escribirnos un correo a biendateadotv.com biendateadotv.com A ustedes, muchas gracias por la sintonía y recuerde, sigamos protegiéndonos. La pandemia todavía no se ha ido. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!